Se acerca un sinfín, pa' mi y pa' mi vida La familia sagrada acepté mi despedida Asiste a los tuyos cuando sea esta despiadada Abuelos, amigos, hermanos, tocayos Hijos míos, sin caer, sin fallos Yo, para ganar temprano debes ser como un rayo Mutilando en escritura saco pecho como un gallo Luchando por lo justo, crecieron mis raíces y brotaron mis tallos Hicimos esta música por años, no queremos sus sellos Trabajando por ellos, vi llamar los destellos Mi interior es under, congelado en un sueño Siempre en la misma línea, rafo y me desempeño No cambia ritmos ácidos por brillar por un demo No me vendía lo rosa porque soy Leicard Demon En parte ya he entregado máximo mi desapego Conozco lo real y lo irreal, me vale un coño Me río a diario tanto y disfruto como un niño Agradecido más y más, nunca me faltó el cariño Y si me he vuelto estricto porque mucho he recaído Y sin embargo, crezco y firme me hago cargo Pegando mil cristales, aunque no queden iguales Es incesante el acto de cuidar a los reales Pues el planeta es grande y muy pequeño, los mortales La actitud, la confianza, el carisma, las virtudes Llena de sentimientos, la enseñanza Y todas las buenas acciones se transforman en alguien de verdad Real es aquel que no se cree inmortal Real es el amor, real es el perdón Lo que los ojos ven no lo ve el corazón Yo siete veces siete perdoné a la razón Real es aquel que no se cree inmortal Real es el amor, real es el perdón Lo que los ojos ven no lo ve el corazón Yo siete veces siete perdoné a la razón Creía tenerlo todo y estaba equivocado No podía tener nada si era de ambos lados El hombre dividido se inunda en el lodo Lo perdí casi todo y ahora subo a cualquier modo Y si no es, y el sur me duele tanto Recuperando fuerzas ya que el templo es mi mando Como un monje, me he inspirado en sus dotes Porque he entrenado como Gouki Si no escribo nada ajeno ni te incito a ir de party Salgo desde el alma algo único para ti Simplemente casi siempre lo hice así La madurez fue tarde derrumbando tanta crisis Sabes, dejémoslo así Ya que nunca nadie olvidó andar en bici Sabes, no hablemos más de mí Tu experiencia es hábil, solo deja lo que es fácil Si fuera fácil, todos serían buenos Ni momentos de crisis, depresiones y problemas serios Se ven los reales Real es aquel que no se cree inmortal Real es el amor, real es el perdón Lo que los ojos ven no lo ve el corazón Yo siete veces siete perdoné a la razón Real es aquel que no se cree inmortal Real es el amor, real es el perdón Lo que los ojos ven no lo ve el corazón Yo siete veces siete perdoné a la razón